Las ofertas para obras del programa BIT Cantonal 2 del paquete 4 ya fueron recibidas para los trabajos que corresponden a los cantones de Osa, Cotobrús, Buenos Aires y Pérez Celedón aquí en la zona sur de nuestro país. Estos trabajos quedarían adjudicados en el primer trimestre del próximo año y la inversión será de 4.959 millones de colones aproximadamente. Los proyectos del programa Red Vial Cantonal 2 son licitados por regiones. De esta manera, la administración se garantiza que las empresas que oferten tienen capacidad técnica y financiera para su ejecución. Además, se logran obtener mejores precios por las economías de escala que se generan. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes invierte a través del programa Red Vial Cantonal 2 144 millones de dólares provenientes del empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo BIT durante los próximos cinco años para desarrollar infraestructura vial en todos los cantones del país. Con esta noticia, para 2020 la infraestructura vial tendría mejoras importantes en estos cantones de la región brunca.